Ahora, Oji, Novos de la Mundo, simple reportada en Elefén. Gas nociva es relajada de una fabricación en Bharat, 7 de mayo de 2012. Oto personas llamaron después una relaja de gas en la suda de Bharat. La relaja en la ciudad de Vishakhapatnam en la ciudad de Andhra Pradesh ya viene de la fabricación de la compañía LG Polymers. Dotores dice que centos de personas es hospitalida. Multe sufre un sensa ardente en su hoyos e dificilia de respira. La complejo ya es abrida a la vez prima, pos dudés 4 de marzo, cuando Bharat ya cluice per limita la efectos de la coronavirus. La relaja ya es quizá causada per non atende. La procedes correta no ya es segura per reabri la complesa. En cuando la gas ya es perde, habitor es local y acorre de su acas en panica. Alga ya desmaya sur las stradas. On crede que alga empleadas ya es en la fabriqueria, cuando la gas ya es relajada. Ma oficióres dice que un ave no informa sur los. La fuma ya cobre un área con rayo de circa 3 kilómetros. Y personas ya es evacuada de locas próxima. Atentas inicial, per control o la relaja no ya sucede, ma ahora on reporta que la situa es manejada. Entertempo, on sugesta que personas protéjese percobre su afaz con un tela mollada. Bharat ave un historia triste en relata con relajas quimical. En 1984, un tal accidente en un compleso en la Cite Popal ya mata miles de personas en lo cual on rigarda ahora como desastre industrial la plus grave del mundo. Pos pluka 3D 5 años, Suavitimes dice que Infantes nace ancora con discapacidad fisical causada para los efectos del accidente.